Porque me da mucha pena que la historia de Messi con el Barça acabe de esta manera. Buenas, ¿cómo están? Aquí un culé desolado porque Messi, con confirmación de Fabrizio Romano, que es como Bojnarowski en la NBA, ¿no? Es el periodista de referencia y el 99% de las informaciones que brinda son reales. Messi jugará esta temporada muy a mi pesar y al pesar de muchos barcelonistas. En el Inter de Miami, en la MLS, cosa que para mí, sinceramente, es su tiro, su final, como jugador de élite profesional al altísimo nivel. Y eso creo que es indiscutible. Cuando sale del entorno de Europa, de todo lo que es la élite, el fútbol, el PSG, el Barça, el Manchester City, se va a jugar a una liga menor, como lo es la MLS comparada con las grandes ligas europeas, pues estamos hablando de un punto y final en la carrera de Messi en la alta competición. Por un lado, y ahora voy a hablar desde el punto de vista barcelonista, pero quiero hablar primero empatizando con él. Creo que se lo ha ganado, que lo ha ganado todo en el fútbol. Para mí, el ganar el Mundial fue algo importantísimo en su carrera y completó todo lo que él quería hacer como futbolista profesional y se ha ganado el descanso, así que en eso lo entiendo perfectamente. Pero por otro lado, estoy desolado, estoy triste como barcelonista. Estoy triste porque, llamadme loco, pero yo me esperaba un gesto de su parte, como que viniera a cerrar esa maravillosa historia que arrancó desde que el Barça le pagó el tratamiento de las hormonas de crecimiento hasta que acabó siendo el mejor jugador de la historia del club, indiscutiblemente. Yo creo que el Barça se lo dio todo a Messi y que Messi también se lo dio todo al Barça. Fue una relación de quid pro quo. Y el hecho de que Messi se fuera el Barcelona con un 2-8 que quedará en la historia del club como un resultado bochornoso, creo que no es bueno ni para él ni para la memoria del barcelonista que cuando mire atrás dirá, mira que fue bonito todo, pero ese cierre, que el último partido profesional de Messi en el Barça fuera el 2-8 y ahora ya será así porque ya, evidentemente no sé cuántos años firmará, si uno o dos, se hablaba de dos, ¿no? Dos años ya no vendrá. Es imposible que Messi venga con, no sé qué serán, 36, 37 años a jugar al Barcelona. Lo veo ya imposible, al 100% imposible. Por otro lado, en cuanto al proyecto, teniendo en cuenta que tenemos un proyecto tan joven con Pedri, con Gabi, con Ansu Fati, con todos estos jugadores, me jode que no venga porque yo creo que hubiera sido un elemento clave para darle veteranía a la plantilla y ayudar al Barça a crecer en una segunda temporada. Estoy seguro de que las conversaciones estuvieron hasta el último momento. Messi va a hablar en breves. Supongo que el Inter de Miami hará un comunicado de esto. Bueno, en el fútbol siempre funciona igual. Si sabremos lo que Messi pensó, el por qué no vino al Barça. Yo entiendo que tampoco Tebas lo ha puesto fácil, con todas estas normas que tiene, ¿no? Y estos encajes económicos. Pero estoy triste, estoy muy triste porque me da mucha pena que la historia de Messi con el Barça acabe de esta manera. Yo entiendo que él se ha ganado el descanso, pero estoy muy triste. Estoy jodido, tío. Mi mente culé. Yo he vivido la época adorada del Barça de Guardiola, del Barça de Luis Enrique. Toda esa época gloriosa con Messi a la cabeza. Y es duro. Es muy duro, hermano. Se decía, a ver si Messi fuerza para un último Mundial. Claro. Cuando un jugador se distancia del fútbol competitivo de alta élite, yo no creo que Messi esté preparado para ir al siguiente Mundial. Es cierto que Estados Unidos quiere pelearlo, ¿no? La candidatura. Tienen candidatura para el Mundial. Si estoy equivocado, corregidme, que yo de fútbol no sé tanto. Pero lo veo complicado también que vaya a ese último Mundial porque ya no tienes esa tensión, ¿no? Competitiva, mira Cristiano. Por cierto, lo de la oferta de los árabes, que le ofrecían una auténtica barbaridad de dinero. Pero yo pensé, yo siempre pensé, si Messi se va y no viene al Barcelona, se irá a Arabia por dinero, ¿sabes? O sea, totalmente lícido, se va por pasta ahí. Pero no, no, el tío se ha ido a la MLS. Quizás puede ser, no lo sé, el tema de que Alba y Busquets vayan ahí con él y estén ahí en familia. Y ya es, bueno, eso es patente. En la carrera de Messi con los años cada vez se ha visto más que a él le encanta jugar con los suyos. Se fue a París porque estaba Neymar. No por otra cosa. Le ofrecieron un buen contrato y tal, pero se fue porque estaba Neymar. Y es una norma que ha mantenido en el resto de su carrera y a mí me cuadraría bastante el tema de que se fuera para allá. Estoy leyendo barcelonistas que hablan acerca de una hipotética traición. Yo no quiero ser tan duro con Messi porque lo entiendo, es que yo lo puedo entender. Volver al Barça significa estar otra vez bajo el ojo de todo el mundo en el final de su carrera, después de haberlo hecho todo, de haber ganado el Mundial con un fin glorioso. Y entiendo que él no quiera venir, pero me jode como barcelonista. Y entiendo que hayan barcelonistas que están jodidos y que hasta estén cabreados con Messi por no venir. Pero yo lo puedo entender, yo me pongo en su posición, empatizo con él y puedo entender que no venga. Aunque me duele y me duele una barbaridad, no os imagináis. Yo creo que el Mundial ha sido la clave. Y cada vez que lo pienso es más relevante en mi cabeza. Cuando tú ganas el Mundial, que era lo último que tenías por ganar y has ganado 7 balones de oro. Este año quizá ganará el octavo. Claro, es como que ya lo he hecho todo, ¿qué voy a hacer? Ya no hay más. También él tiene una edad, querrá vivir de una forma. A mí, hay mucha gente que se extraña de la decisión. A mí no me extraña en absoluto. Y además, cuando pienso que quizás será porque va a jugar con Alba y con Busquets, que también irán ahí. Se llegó a hablar acerca de eso. No lo sé, estoy hipotizando todo en mi cabeza. Cosas que me vienen aquí. Pero, cerrando ya el vídeo, creo que Messi le hubiera ido muy bien a este proyecto de Xavi. Me hubiera gustado mucho ese sueño de ver a Messi jugando con Lewandowski. Que son, evidentemente, Messi en su posición es el mejor. Y Lewandowski es el mejor 9. O uno de los mejores 9 de los últimos años. Y uno de los mejores 9 de la historia. Haberlos visto jugar juntos en el Barcelona lo hubiera sido la clave. Yo creo que, y para cerrar, no estoy de acuerdo con que la gente ahora le llame pesetero a Messi. O que ha traicionado al Barcelona. Ah, bueno, y una última cosa que quiero mencionar. Hay muchas cosas que no sabemos o que se nos escapan acerca de todo lo que pasó entre Jorge Messi, Laporta y el mismo Leo. En esas negociaciones para la hipotética renovación en 2021 que no se llevó a cabo. Y ese año también marcó muchísimo la carrera de Messi. Y sobre todo la relación de Leo con el Barcelona. Ahí yo creo que Messi se sintió traicionado por el Barça. No por el Barça, por Laporta. Y ahí se rompió todo. Hay muchas cosas que no sabemos de ahí dentro. Laporta también tenía una papeleta. Era una situación complicada. A nivel financiero, cómo tenía que cuadrar las cuentas del Barcelona. Cómo tenía que hacerlo todo. Y nada, tío. Muy dolido, muy jodido. Mañana estaré mejor, más feliz. Pero hoy estoy dolido. Y cualquier culé que vea este vídeo creo que estará de acuerdo conmigo. En que estamos jodidos, que duele. Que Messi acabese con el Barcelona. Pero quedémonos con los tiempos bonitos. Con todo lo que hemos disfrutado con este jugador. Y vendrán tiempos mejores. Un abrazo, gente. Visca el Barça. Que vaya muy bien. Chao.